Y que seas valiente, no temas, no temas ni te mandes, porque no va tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas, por eso no temas, no temas ni te mandes, porque no va tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Sí señor, yo soy tu barro, haz de mí lo que quieras, haz de mí lo que quieras, haz de mí lo que quieras, haz de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero, haz de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte. Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos, valiente seré, no me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos, 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 porque el Amaste, mi alma perdida, por eso te alamo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mi corazón dispuesto está a alabar su gran bondad en una danza de hermandad. Mi corazón dispuesto está a alabar su gran bondad en una danza de hermandad. Porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. Porque tú me rescataste del sepulcro, me libraste, me diste la libertad. Hoy has cambiado vida en una danza de hermandad en una danza de hermandad en una danza de hermandad. Hoy has llenado mi corazón, por eso ahora canto de mi Señor. Aleluya, 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 aleluya Dios. Aleluya, aleluya, aleluya Dios. Aleluya, aleluya Dios. Queridos hermanos, muchos de nosotros hemos venido a este lugar a pedirle a nuestra madre que interceda por nosotros, que levante la mano a la persona que ha venido a este lugar a pedirle a nuestra madre que interceda por algo, casi todo. Yo le invito especialmente a la persona que ha venido a pedirle una sanación física, que ha venido a pedirle un hijo para su familia, que se atreva a pasar acá adelante para que nosotros oremos. Está el Señor, está Jesús mismo aquí presente, estamos en el territorio de María, que como en Lourdes en Francia, ella intercede por muchos milagros. Yo los invito a que puedan pasar aquí adelante para que oremos por ustedes. Y que además los hermanos de la Renovación Carismática, ojalá podamos orar fuertemente por ellos, que podamos levantar las manos. Bendito Señor, venimos a este lugar pidiendo de nuestro corazón un milagro para el familiar que necesita de sanación, de salud. Venimos a pedirle un trabajo, bendito Señor, por la intercesión de Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes. Venimos a pedirle una esposa, un esposo. Que misericordia de nosotros, Señor Jesús. Tú que pasaste por el mundo, haciendo milagros, sanado enfermo. Hoy te pedimos por la intercesión de Nuestra Señora que tú escuchen nuestra oración. Yo te invito, hermano, que tú has venido a pedirle algo a la Santísima Virgen en esta tarde, que tú le pidas, que tú clames por ese pedido. Que tú le digas, Madre, intercede por mi sanación, por la sanación de mi esposo. Intercede por ese hijo que no llega. Te lo pedimos, Madre, intercede por nosotros. Nosotros como renovados, como católicos carismáticos, vamos a orar por tu bendición. Y lo hacemos en el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, es el lugar de interceder. Ven a actuar más que interceder, ven a actuar. Ven a tocar los corazones de nuestro hermano, atiende su súplica, atiende sus necesidades. La necesidad económica, física, espiritual, psicológica. Ven, Espíritu Santo, ven a este lugar. Padre Santo, en nombre de Jesús, te lo pedimos. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaúrame, Señor, te quiero conocer. Hoy levantamos nuestros brazos hacia aquí, Jesucristo, real y presente, sacramentado en este lugar. Levantamos nuestros brazos aquí, Madre Santa, aquí en tu casa, para que se produzca ese milagro que estamos viviendo. Para ti, Dios, nada es imposible. Y hoy lo creemos, tenemos fe, mira la fe de esta iglesia, mira la fe de este pueblo, Madre Santa, mira la fe de este pueblo, Jesús, que pedimos, claro, por favor. Purifícame y lávame, renuévame, renuévame, restaúralos, Señor, con tu poder. Con tu poder. Purifícalos y lávalos, renuévame, restaúralos, Señor, te quiero conocer. Purifícalos y lávame, renuévame, restaúralos, Señor, te quiero conocer. Purifícalos y lávame, renuévame, restaúralos, Señor, te quiero conocer. Purifícalos y lávame, renuévame, restaúralos, Señor, te quiero conocer. Gracias, Señor. Resentamos nuestros corazones quebrantados, Señor, por la depresión, por el abandono. Gracias, Señor. Estoy paseándome junto a mi madre, derramando salud, sanación, levantando corazones, levantando al caído. Aquí estoy con mi madre. Miren los rayos que ella derrama sobre ustedes, vean. Bendita sea. Bendita sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendita sea. Bendita sea. Amén. 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 Llegó el momento, llegó el momento que os volquéis hacia mí, que oréis, que oréis mucho por ustedes, por su paz y por la paz del mundo. Amén. Amén. Queremos que tú estás presente aquí en medio de nosotros, Madre Santa, y que tú intercedes con tu poder. Confiamos nuestros corazones a ti, Madre querida, bendita. Confiamos esta Iglesia Católica de Santiago. Confiamos en la Renovación Carismánica Católica. Confiamos en la Congregación Asuncionista. Y confiamos en estos hermanos que han pedido, que han querido hasta aquí, algunos desde muy lejos, para orarte, para pedirte intercesión. Porque tienen fe. Madre Santa, aquí queremos orarte. Amén. 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 por poner tus ojos en mí por llamarme por mi nombre y con cuerdas de amor me trajiste hacia ti Dios hermano, el Señor dice que sigamos creyendo que ya hemos recibido lo que estamos pidiendo así que vamos a mandar gracias gracias por lo que tú has hecho ya gracias muchas gracias por los años que esperaste por mí por los años que esperaste por mí porque tú no te cansas porque tú no te cansas en decirnos en decirnos estoy aquí estoy aquí está aquí está aquí está aquí Jesús está aquí está en mí está en mí cántele al Señor está en mí 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 está en ti 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 gracias Señor Señor muchas gracias muchas gracias por los años que esperaste por mí gracias porque tú no te cansas está en ti está en ti está en ti está en ti gracias Señor gracias Señor gracias Señor porque me has rescatado Señor gracias gracias Padre gracias Señor el Señor está aquí a tu lado mi hermano Él está aquí para regalar vida en abundancia abre tu corazón porque Él te ha sanado en esta tarde porque Él ha tomado todos tus problemas con falta de trabajo el Señor está regalando trabajos el Señor está bendiciendo a todos ustedes gracias mis hermanos gracias Señor gracias Señor gracias Señor está aquí está aquí está aquí Dios está aquí está aquí Jesús está aquí gracias Señor gracias Señor gracias Señor muchas gracias gracias por los años que esperaste por mí gracias Señor gracias Señor porque tú no te cansas en decir no estoy aquí a ti Señor un aplauso gracias Señor Amén, amén, amén. El capítulo 6 en adelante, donde el rey David se despoja de su vestidura de rey y queda con un espojo y danza de júbilo y de gozo ante el arca. ¿Lo han leído? Sí. Ahora les invito no solamente a leerlo, sino a internalizar ese capítulo. ¿Por qué? Porque el rey David, siendo un rey, el rey, o sea, está por allá, ¿no es cierto? Él se despojó de su humanidad, de sus prejuicios, hasta su esposa se molestó. Pero él no le importó, porque su corazón estaba lleno de gozo y alagató con danza al Señor nuestro Dios. Otro pasaje que también sé que lo han leído, que es María, la hermana de Aarón, después que cruzó el mar en victoria, porque el Señor los liberó de Cristo. María, que todas las mujeres tomaron sus panderetas y ¿qué hicieron? Danzaron. Danzaron en victoria, en victoria. Tenemos ya dos danzas, de gozo, de júbilo y danza de victoria, que sí podríamos seguir enumerando. También, muchos de los sabios, 149, 150, alaban al Señor, alaban al Señor porque es bueno. Alaban al Señor porque son grandes sus maravillas. El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza. Él es la alabanza, nosotros somos la alabanza. El Señor habita en cada uno de nosotros. Entonces la alabanza está dentro de nosotros. Amén. Amén. Así que les invito, mis hermanos, a despojarse de la vergüenza, de la cartera y todo, y danza con júbilo, con júbilo, con gozo, con adoración. Y tener este encuentro, este encuentro personal con este Dios vivo que está aquí presente en medio de nosotros. Yo quiero compartir otra cosa más, la última, de una de las hermanas que está en el ministerio. Ella era muy niña, soñaba con danza. Cuatro, cinco, seis años, le encantaban las obras clásicas, el ballet, el cansanuece y un montón. Y en su familia no se podía, porque era muy costoso. Esta niña sufrió hace tiempo, porque tenía en su corazón esta necesidad de expresar, de expresar con su cuerpo, su sentir. Y esta niña, por oro y gracia de Dios, porque eso fue, llegó a Colombia en el año 2006, a un congreso de adoración, de alabanza. Y quedó extasiada, extasiada, cuando llegó y había círculos de hermanos y todos lanzaron de júbilo, en adoración al Señor. Y esta niña, esta mujer ya, entendió de que el Señor la tenía reservada, la tenía reservada para él. Ella está en el ministerio acá, y le damos gracias a Dios, porque él la llamó hace mucho tiempo, desde pequeña, la llamó por su nombre. A cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado por nuestro nombre. El Señor nos capacita, porque él nos llama a un servicio, y él nos entrega todo, todo lo que necesitamos. Amén. ¡Que viva Jesús resucitado! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva esa muchísima Virgen de Navidad! Un aplauso, hermanos, para la mamita Virgen, para el Señor, y también para este ministerio de la Iglesia. Entonces, gracias, señor. Y su maravilla, como estás, todo lo salgado, no hay edad para el Señor. Todos somos la herminia de los ojos. Gracias, hermanos. Gracias, porque esa herminia ha llegado al Señor y nos ha transportado también a nosotros para alabarlo y alisarlo. y delante vinieron los hermanos a constararse frente al Señor a entregarle ese deseo esa inquietud y el Señor es tan lindo yo les decía delante que no dejan nunca de volver a ver lo que hacen por él y en la hora va a ir donde ustedes y en la hora va a pasar por el lado muy normal a lo mejor el que no se paró o el que quedó muy lejos el Señor te dice no importa, quédate ahí yo te hago, yo te voy a buscar como a la mujer samaritana yo me voy a hacer el control y eso contigo, igual como los discípulos de Maús porque yo te busco, porque yo te quiero porque yo puedo estar contigo por eso, hermano ahora cuando pase nuestro Señor si estoy incómoda o no estoy incómoda y puedo dar una rodilla aunque sea y si no puedo para mí y como decía mi hermano adelante ahí está el Señor mirando porque Él te está mirando y con fe tú vas a ver los ojos de Él esos ojos de amor y misericordia que te dicen te amo, te quiero confía vas a salir adelante te vas a mejorar amén yo los pongo ahora en esa presencia del Señor porque nuestro sacerdote ese párroco maravilloso que el Señor lo siga manteniendo con esa fuerza y esa fe está aquí porque quiere compartir con ustedes la entrega al Señor que el Señor Los invito hermanos a que nos pongamos de pie para comenzar este momento de alabanza, este momento en que vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Sabemos que en la Eucaristía está verdaderamente Jesús presente. Él nos ha dicho, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, soy yo. Y es Él el que nos va a bendecir, el que nos va a sanar, el que va a pasar por nuestro lado, mirándonos a los ojos, llenándonos de su amor, de su fuerza, de su espíritu, sanando nuestro cuerpo, sanando nuestro espíritu, sanando nuestras enfermedades psicológicas, porque sólo Él tiene el poder de sanar. Los enfermos acudían a Él y Él les imponía las manos y los enfermos quedaban sanos. Los muertos volvían a la vida, los paralíticos se ponían a caminar, los mudos comenzaban a cantar las alabanzas de Dios. Por eso esta bendición es tan importante, pensando especialmente en Chile. Tantas enfermedades que en Chile tienen que ser sanadas. La enfermedad de la indiferencia religiosa, la enfermedad del consumo, la enfermedad del merotismo desenfrenado, la enfermedad de querer destruir la familia, la enfermedad de desvalorizar la vida en el vientre de una mujer. El Señor tiene que sanar la herida de nuestra alma nacional. Y por eso vamos a escuchar este proyecto de felicidad que Jesús nos propone, en la carta de la negación de todo cristiano y toda cristiana, en lo que Jesús quiere que nosotros vivamos. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo según San Mateo. Gloria a Dios, Señor Jesús. Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, subió al cerro. Ahí se sentó y sus discípulos se le acercaron. Comenzó a hablar y les enseñaba así. Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque alcanzarán compasión. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios, dichosos ustedes, cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. alegrense, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, porque bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes. esta es la palabra del Señor. ¡Gracias! 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 doblezamiento jaceros aleluía aleluya 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 quienes los hombres y mujeres, los jóvenes y los niños, se dirigían para pedirle la salud, para pedirle la bendición, según narra el Evangelio, y quien está presente entre nosotros en su presencia real, derrame sobre cada uno de nosotros su bendición. Que cada uno y cada una, al ser tocado por la fuerza maravillosa de tu amor, esa fuerza que nació en la noche del Jueves Santo, esa fuerza que rompió las ataduras de la muerte, nos haga renacer a una vida nueva. Esto te lo pedimos, por Jesucristo tu Hijo, Él que vive y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del Altar. sea por siempre bendito y alabado, sea por siempre bendito y alabado, el Santísimo Sacramento del Altar. Jesucristo está pasando ya, Jesucristo está pasando ya, déjate tocar, Él te va a sanar. Jesucristo está pasando ya, Jesucristo está pasando ya, déjate tocar, Él te va a sanar. Jesucristo está pasando ya, Jesucristo está pasando ya, Jesucristo está pasando ya, déjate tocar, Él te va a sanar. Jesucristo está pasando ya, déjate tocar, Él te va a sanar. Jesucristo está pasando ya, ¡Gracias!